Hoy cantaré esta canción que fue escrita con la sangre del dolor y del rencor Ay Dios, fuerza contra fuerza y van perdiendo amor Hoy cantaré esta canción que fue escrita con la furia del dolor y del rencor Ay Dios, sangre derramada en nombre del amor Oye mi amigo, canta contigo Oye mi amigo, baila conmigo Oye mi amigo, canta conmigo Oye mi amigo, baila conmigo Oye mi amigo, baila conmigo Hoy sanaré tu frágil corazón El que fue víctima de seres sin razón Y te lastimo Ay Dios, cruzaré la línea que divide el mar Oye mi amigo, baila conmigo Hoy pegaré tu incusa soledad El que no tiene ni un principio ni un final Y al terminar Ay Dios Vaga el alma sin tener a quien amar Oh 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 Óteme amigo, baila conmigo Baila esa canción Óteme amigo, canta conmigo Baila esa canción Óteme amigo, baila conmigo Baila esa canción Óteme amigo, canta conmigo Baila esa canción Óteme amigo, baila conmigo Baila esa canción Óteme amigo, canta conmigo Baila esa canción Oye mi amigo, baila conmigo No llame a mí, canta 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 conmigo